hola bueno hoy voy a hacer un vídeo muy chulo que es jugando a super mario 3d lan yo ya lo jugué hace ya un año pero lo quiero volver a jugar no no me acuerdo casi 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 de nada así que de lo único que me acuerdo era de los controles porque es que a partir de la nintendo 3ds es como que tienen una especie de ruedita que se desliza no el tip no la típica cruz así que le hace un botón y para el otro así para que se mueva así que bueno vamos a darle donde tú vayas te daré toda la noche te daré calypso te daré calypso 1,2,3 calypso 1,2,3 calypso 1,2,3 calypso te daré calypso 1,2,3 calypso puedo jugar con las dos manos porque me he hecho como no sé algo muy raro pero que me va muy bien supongo que se me caerá la tablet en algún momento pero da igual a ver a ver acepta hay que se me cae yito me encanta decir vamos a darle no sé cuando quiero empezar una cosa me gustaría decir siempre eso las hojitas esas que es como que al bajar como que baja lento porque mueve así la colita pip 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 ay que día más es que siempre que llueve siempre después hace un sol que si abre la ventana pues como que sale fuego chiquilla pero pégale ahí un mordisco me encantan los bichitos esos de colores con la cabeza más grande que yo no sé qué a ver qué prisas bueno sí es que hay que tener prisas en una ocasión como esta pero un dragón o lo que sea que se cueste a una princesa como que no a ver es que que esté 3d no me gusta mucho a ver aquí sale chiquillo que te pasa o con patas es obvio esto se rompe ¿verdad? paquero acabo de ver una superestrella si no hay mal creo que se decía ay he cogido todas las monedas encima que guay me encanta por aquí se puede ir algo a ver ¿qué por aquí? ¿caigo? espera espera ah vale hola veo mi sombra ay mira como ay una vida eso es bueno ¿me estoy empujando algo? ay sí parece que va a ser poco pero ahora como salgo a ver tengo que ir corriendo a correr pero como me ve bueno más flagger imposible es que me enrollo ay he visto ahí algo listo la había visto desde ahí un tubo ¿cómo me meto? L era atrás ¿no? sí no sería hasta vale ah ¿qué? ¿dónde me he metido? espera ay por Dios ¿cómo hago esto? Dios a ver ¿intento? ojo ah vale ojo eh ojo ojo que me caigo bien L me encanta este juego la verdad me estoy haciendo daño en la silla perdón por si no se ve bien luego lo voy a acercar obviamente ay a dónde me he ido se ve el cielo pero de momento la tierra ay ay que gracia como huele hay algo hay algo a ver es que los los power o sea esto de que la típica Z y todo esto hola si que salto bueno como se hace fue fácil salir fue fácil vale es que es que acabo de ver de que se he visto un reloj será el temporizador me lo pondrá más no sé me hago un lío chicos me hago un lío mira ya llevamos un comida ay que guay ah si me gusta esto porque se me queda en la pantalla táctil que es la de abajo y pues es como de que si en otro nivel se me quita o algo o necesito esto porque me va a venir muy bien pues a ver si puedo llegar hasta no y si voy hasta la punta creo que me da en vida si como si llego a 100 monedas también vale vamos a hacer esto como más o menos hasta la mitad del mapa como suelen hacer muchos youtubers para no hacer el vídeo tan largo más o menos unos 12 minutitos o algo así así que vamos a darnos prisas es muy típico de que primero es como que tierra así muy bonito sol y todo eso y luego como dentro de de una cosa que siempre es con la misma música a ver la mitad sería un dos tres cuatro este y esa cajita de ahí creo sí este y la cajita que sería por ahí escondidita ahí hola luego voy a acercar la pantalla para vosotros cuando edite el vídeo la voy a acercar y todo eso porque es que en realidad se ve muy pequeñita y ya lo sé que no se ve tan bien perdón es que yo no quiero esos cables porque me van a costar mucho es que es como un cable de que lo puedo conectar a la tablet o sea que como que puedo grabar en la nintendo que lo conecto hasta la tablet vale una estrellita bien eso da un tinta ay no el mal estoy ah no ay quería que que tenía el mario tanuki pero era una tubería esto es lo que había antes arriba si me da tiempo ves creo que diez más no hay más ay la bueno da igual pero que haces de que vas maldita flor ala que es esto ay mira que gracias están uno encima del otro ay ah vale que puedo andar veis con cien monedas puedo tener una vida ya tengo siete si no vuelvan no hasta que muera no me quiero meter ahí bien como me siguen vale uy me encanta bien gracias hay que tres de media un poco bien la bocita que te voy a ir que te voy a ir quítate ya flor me tienes manía te lo digo de verdad y de por allá aquí no hay ninguna tubería no 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 que va porque antes se veía como que como que no se veía tan así tan oscuro y todo eso arriba hay algo no es por nada tío maldita tinta la odio no es por nada pero es que 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 he hecho le da fuego arriba había algo algún día tenemos que encontrarlo bueno encontrarlo meternos supongo ay se me olvidó ya no puedo volver era como soy tontísimo tío debería haber utilizado el mario tanuki he hecho un corte no sé por qué es como que se me borró te apagó media pantalla bueno y este era el último os acordáis no lo siento es que es como más o menos por la mitad y pueden ver porque claro son tres niveles más o menos por la mitad y en el siguiente capítulo haremos los cuatro que quedan ya he encontrado una caja misteriosa ah me acuerdo sí pero ya tengo bueno chicos gracias por ver el vídeo ya no me dejaban como que grabar más porque tenía poco alma es que no me sale al amanecimiento o sea que tenía muy poquito espacio así que haré tengo un limpiador por eso se me cortaba tantas veces pero no creáis de que haya perdido mucho era como que ay no como me dejan más o menos un minuto pues leí súper rápido y tal cogí todas las monedas en lo del final así que bueno me quedan como unas cuatro más o menos sí unas cuatro por así decirlo así que bueno gracias por leer el vídeo darle like suscribiros activar la campanita y adiós adiós gracias 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 Gracias.